El problema sabe en cuál es que el cambio climático, la crisis ambiental, en el fondo es una crisis del conocimiento. No hay ningún motivo, ni ético, ni moral, ni siquiera de nada para que nosotros hagamos esa teoría. Como ya decía al comienzo, la crisis es mucho más que climática, es política, es moral, ética, es ideológica. Bueno, ahora es nuestra Pachamama, decimos la Madre Tierra, y nuestro Tata Inti. Los católicos pueden decir para ellos que lo que estamos creyendo son nuestros dioses, somos monoteístas, no somos monoteístas. Tenemos más de dos dioses, pero nuestros principales dioses son la Pachamama y el Tata Inti, porque siempre hablamos de dualidad. La Madre Tierra da vida, el sol le da energía a la planta cuando nace. La Madre Tierra da vida, el sol le da energía a la planta cuando nace. Estamos concluyendo el documental del cuarto patio desde el estadio Félix Capriles aquí en Cochabamba, en la hermana nación de Bolivia. Con un marco imponente de gente, de pueblos originarios y de pueblos venidos de todas las latitudes del mundo, está concluyendo la conferencia mundial de los pueblos por el cambio climático y por los derechos de la madre tierra. Los pueblos se reunieron en Cochabamba. Allí muchos miraban al cielo buscando una respuesta. Las rogativas se elevan buscando en las voces, en las manos, en los cantos, que alguien diga algo. Caminan de aquí para allá. Son esos pueblos que quieren que la madre tierra siga viva. Son esos pueblos que durante siglos han cuidado de ella. La importancia que yo veo desde mi comunidad es que últimamente se están produciendo cambios climáticos increíbles. Por ejemplo, en mi comunidad, hace cinco años atrás que yo, como bien yo he visto, es que todavía no hacía sol, así, el, ¿qué se llama? El sol no era tan fuerte como ahora. Entonces la helada también no caía como ahora, como en temprano o menos ya cae, en marzo ya está cayendo la helada. Entonces la producción ya no está dando como se debería o como estaba dando antes, ¿no? Entonces ya se ha sentido el cambio climático. La conciencia humana es algo que está en constante desarrollo. Y en este momento, lamentablemente, bastante tarde, estamos llegando a comprender que nuestra madre tierra es viva, que nosotros somos parte de ella, somos la parte de la tierra que piensa, que sueña, que inventa, que ríe, que llora, que ama y que venera al Creador. Mientras los amos del mundo hablan de guerra, mientras ellos solo hablan de odio y de destrucción, de muerte, los pueblos hablan con más fuerza de la vida. Que cada ser, independiente del uso que tenemos, que hacemos de él, tiene un valor intrínseco y por eso tiene que ser respetado. Porque todo lo que existe merece existir. Todo lo que vive merece vivir. Todo lo que existe merece vivir. Los ríos, las selvas, los animales, las montañas, los seres humanos. Solo que todos nos encontramos con que alguien no quiere que todo sea así y hace todo lo imposible para alterar el orden natural de las cosas. Y ese alguien tiene nombre y apellido. Es el capital. Es la rapiña. Es la codicia de los poderosos. Como pueblo nos debemos unir y principalmente también traer propuestas desde el sur. O sea, propuestas que salgan desde estos países para que también nos escuchen y también proponer, porque las decisiones generalmente son tomadas desde el norte realmente. O sea, propuestas que salgan desde el norte. Los ríos, los tiros, los renos. ¡Suscríbete al canal!